A todo lo que da, ¿verdad? Bueno, continuamos, avanzamos con la música de los alegres del trópico. Continuamos, se llama el tema de Agua Clara. Agua Clara Cuando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la nena dorada. Agua Clara Cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la nena dorada. Agua Clara Cuando recuerdo Se ve mi amor allá por el horizonte, cruzando el río por la ribera que le he cantado. Y en esta canción, sus ojos se ven brillando, se ven brillando porque hace tiempo me está esperando. En el Agua Clara Cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la nena dorada. En el Agua Clara 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 En el Agua Clara